Lo que diga López Aliaga o deje de decir no es asunto nuestro. Dicho sea de paso, este conductor, la verdad, apoyando a López Aliaga, no se suponía que yo era prista, no se suponía que yo era fujimorista, ahora soy López Aliaguista. Háganme el favor, yo soy un periodista gay, ¿ustedes creen que yo podría votar por con mis hijos no te metas? O sea, ¿qué cosa soy yo, un judío nazi? Piensen un poquito. Vamos a la pausa.